Y yo me preguntaba, si no me va a gustar, ¿para qué lo va a escuchar y por qué lo están recomendándolo? Así que voy a interrumpir de vez en cuando mientras escuchamos las canciones juntos, pero obviamente si quieres escuchar y ver el video sin mis interrupciones y comentarios, dejo en la descripción de este video el link original para que puedas verlo así tranquilamente. Yo, en todo caso, me voy a enfocar mucho a la letra y ver qué me parece ahí. Vamos a escuchar una banda de Uruguay, o sea, un grupo musical formado en el año 1994 en Montevideo. He escuchado en este canal un cantante, no es un cantante, es un artista de Uruguay, Jorge Drexler, que también fue una muy, muy linda sorpresa conocerlo porque es alguien muy, muy talentoso. Vamos a ver lo que me espera aquí ahora. Igual, yo estuve bastante confundida. Ustedes siempre me recomiendan música en la sección de comentarios y otros videos. Y a veces me recomendaron canciones y después pusieron, no te va a gustar. Y yo me preguntaba, si no me va a gustar, ¿para qué lo va a escuchar y por qué lo están recomendándolo? Hasta que entendí que el grupo se llama así, el grupo se llama No te va a gustar. Vamos a escuchar la canción Ese maldito momento del año 2012. Y leí que el grupo está combinando elementos del rock junto con reggae y otro género de música como el ska. Y también está como entre rock alternativo y pop rock. Y también leí que están colocando géneros de música que nunca he escuchado antes. Ni sé cómo se pronuncian. Murga o murja y candombe. No tengo idea de lo que es. Tal vez ustedes tienen como un dato de qué se parece y qué es. O tal vez solo se escucha en Uruguay. Yo no tengo idea. Pero ustedes tal vez sí. Pero bueno, entonces no perdemos más tiempo y vamos a escuchar a Ese maldito momento del grupo No te va a gustar. Y vamos a ver si efectivamente no me va a gustar o si me gusta. La ruta se me vacía como mi vida sin voz. Ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz. Es sentirme acorralado. Es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más. No tengo resto. Soy solo esto. Barro no más. No tengo nada. No lo merezco. La letra es bastante emocional. Encuentro yo. Aunque está como cantando en un tono como... Lleva mucha nostalgia. Encuentro yo. Y también como justamente ese semi vacío. Y esa autocrítica que también está contando. Es algo bien fuerte. Vamos a seguir a escuchar. ¿Será solo mi torpeza o será mi forma de andar? No pude seguir tus pasos. Me fui cayendo a pedazos. Solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas. Si no me río con vos. Si me siento acorralado. Es por no haber apreciado. Y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más. No tengo resto. Soy solo esto. Barro no más. No tengo nada. No lo merezco. Vos no me tengas piedad. No tengo reforms. Colantero Corican la casa Noticias Hiza Muy, muy interesante lo que estuvimos escuchando. Como ya dije, es la música. La melodía junto con la voz lleva o sea justamente como refleja mucho esa soledad, ese vacío y ese dolor como se nota que tiene como casi un nudo en la garganta cantando y justamente como existe esa palabra arrepentimiento o arrepentirse justamente de eso se nota como no sé lleva como muy bien está como muy bien como transportando justamente esas emociones, esos sentimientos y también la autocrítica la autocrítica es bien fuerte como dices soy solo barro y no lo merezco vos no me tengas piedad como de verdad como no se merece nada es como lo peor de los peores bueno no sabemos lo que ha pasado definitivamente pero parece bueno él está definitivamente pensando que no está digno digamos de compasión o de perdón ni nada y sumido su autocrítica al final me gusta mucho la voz del cantante también porque es justamente como igual como de cierto modo muy honesto no sé cómo explicarlo y claramente el sentimiento la emoción de arrepentirse es algo como tan desagradable pero como digo desconozco la historia detrás de esa canción no sabemos lo que ha realmente pasado pero en general cuando uno se caiga también de arrepentirse siempre yo creo que uno tiene que pensar en el momento en las circunstancias de ese momento cuando uno tomó una decisión que tal vez después te lleva a arrepentirse pero fue válida tal vez en su momento uno no sé nosotros hacemos como tomamos decisiones con la mejor conciencia con la mejor intención normalmente y tal vez por algo se tomó esa decisión y es como yo creo que fácil tal vez arrepentirse cuando uno también no está tan consciente por qué al final pasó lo que pasó tal vez no, no, no no corre siempre pero creo que igual eso también es que siempre tengan en cuenta pero de verdad tengo que decir lo siento pero me gustó así que no te va a gustar me gustó mucho ustedes tal vez saben por qué se llama esa banda por qué se llama así y también tengo una duda yo creo que a mí me enseñaron que correctamente gramática correcto sería no te va a gustar o tal vez como es un modismo que tal vez no está necesario ese A ustedes deben saberlo como son hispanohablantes ahí pueden como iluminarme con su sabiduría y tal vez también hay no sé una historia conocida detrás de esa canción eso también a veces pasa que yo no puedo conocerlo pero lo que sí encuentro que es un rock música rockera muy muy agradable muy lindo de escuchar tal vez el tono de la voz del cantante me gustó mucho y si tienen más canciones que pueden recomendar justamente de esa banda sería muy interesante escuchar más rock de Uruguay y también siempre no sé me da alegría escuchar el voz el voceo también porque bueno en general me gustan los acentos me gustan los modismos y obviamente reconocer que este como de cierta o de cierta área de Sudamérica obviamente el voceo es igual no sé me gusta es muy simpático escucharlo pero bueno si le ha gustado escuchar la canción junto conmigo por favor regálame un like y suscriben a este canal y también pueden activar la campanita para no perder ninguna novedad aquí y también bueno si tienen como una interpretación propia de esta canción siempre también está muy bienvenido igual estás pensando es el maldito momento es como el momento de arrepentirse o es el momento cuando la persona bueno el narrador está como dándose cuenta que efectivamente no hay vuelta tal vez porque aquí dice que es el maldito momento de mirar para un costado como cuando llega eso cuando es como ya pasó no sé sería interesante lo que opinan ustedes al respecto entonces ya por favor escríbelo en los comentarios y cuídense mucho y nos vemos en la próxima chao chau 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 ¡Gracias!